Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Silvestres en cámara. El uso de cámaras trampa ha sido fundamental para que la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá puedan monitorear los comportamientos de diferentes animales silvestres en zona rural. Cuidado con sus claves. La baja seguridad en las contraseñas para plataformas bancarias o redes sociales facilita la tarea de los delincuentes para cometer hurtos. En minutos les contamos cuáles son las claves más comunes. Tejiendo y emprendiendo. Mujeres boyacenses emprenden con tejidos en lana. Una actividad que aprendieron en casa para mantener vivo el legado de los abuelos. Sin saberlo, esta labor se convirtió en su sustento. Festival de la Cultura. El municipio de Mosquera, muy cerca a Bogotá, celebra el festival Recrearte con los mejores exponentes de las escuelas de formación artística y deportiva de varias poblaciones. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. El uso de cámaras trampa ha sido fundamental para que la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá pueda monitorear los comportamientos de diferentes animales silvestres en la zona rural. Francisco Galvis nos cuenta. Un cordial saludo para ustedes y todos nuestros televidentes. Pues esas son esas noticias positivas que nos encanta dar. Lo primero, fauna silvestre que ha sido rescatada por las autoridades del tráfico ilegal y del maltrato. Por otro lado, bellas imágenes que nos dejan cámaras trampa instaladas en bosques donde hemos podido ver lo mejor de la naturaleza. A continuación, más detalles. En medio de las labores para la conservación de los ecosistemas se dio el regreso a la libertad de un gavilán y otras aves silvestres en los cerros orientales de Bogotá. Esta impactante imagen se suma a otras bellas panorámicas captadas por cámaras trampa instaladas en la localidad de Sumapaz por la Secretaría de Ambiente de la capital. Esto nos permite a nosotros tener información de primera mano de cuál es la fauna representativa en nuestra ciudad, de cómo se comporta, qué amenazas y qué tensionantes ambientales pueden tener. Pero de Sumapaz en Bogotá nos vamos ahora a todo el departamento de Cundinamarca porque las autoridades, exactamente la Policía Nacional, también ha dado duros golpes a la delincuencia y al tráfico ilegal de especies. El llamado es a proteger los ecosistemas y también los bosques, pues son de toda la comunidad. El departamento de Policía Cundinamarca, a través de la seccional de carabineros y protección ambiental, ha logrado la incautación de 313 especies entre aves, mamíferos y reptiles. Adicionalmente a esto se llevan a cabo unos controles con la autoridad ambiental en terminales de transporte y vías departamentales. Por ello, los expertos en temas ambientales reconocen la labor de las autoridades en beneficio de la fauna y la flora y los ecosistemas. Las especies de fauna son importantes porque prestan una serie de servicios en la medida en que juegan unos roles en los hábitats, en los ecosistemas en donde están. Por ejemplo, las especies de fauna silvestre pueden ser polinizadoras, dispersoras de semillas, controladoras poblacionales. Asimismo, la Policía Nacional invita a toda la comunidad a denunciar cualquier acto sospechoso en contra del medio ambiente. El llamado sigue siendo a evitar comprar y adquirir animales silvestres que han sido víctimas del maltrato y también del tráfico ilegal. No es necesario tenerlos en casa. También, por supuesto, evitar apoyar todas estas prácticas que dañan nuestros ecosistemas. El llamado también es a que podamos proteger nuestros bosques y así todos podamos convivir y tener por mucho más tiempo estos bellos paisajes. Desde Cundinamarca, informó Francisco Galvis para Enlace 13. Un grupo de artistas se unió a los estudiantes de un colegio en Florencia para dibujar la historia del departamento. Con esta iniciativa esperan dejar un legado a los nuevos alumnos. Luis Calderón nos tiene la historia. La institución educativa San Francisco de Asís en la ciudad de Florencia Caquetá busca a través de la pintura no solamente embellecer sus instalaciones, sino también contar la historia de la región a quienes transitan por este lugar. Desde los más pequeños se viene realizando la tarea de hacer del colegio un lugar más colorido y ameno. Nosotros estamos como tal haciendo un trabajo para que la institución sea como tal más bonita, más organizadita y pues es un trabajo como tal de servicio social. Estamos trabajando con el profesor José Pío. Para ello los estudiantes de grado noveno, décimo y once realizan su trabajo social pintando diferentes espacios de la institución. Es con el fin de que ellos embellezcan la institución tanto de San Francisco de Asís en las tres sedes. Entonces los jóvenes hacen la contribución del empeño de los estudiantes de trabajo para con el fin de que ellos tengan una ilusión bonita respecto al embellecimiento institucional. Este trabajo no solo se realiza al interior del colegio, sino también las paredes que lo rodean. En este gran mural sobre la carrera 14 del centro de la ciudad se cuentan momentos y escenas del desarrollo de toda la región. A partir de un documento elaborado por la Universidad de la Amazonia en el marco de los Acuerdos de Paz se resaltan momentos y elementos propios de la región. Entonces queremos tratar de resaltar la cultura, el cuidado del medio ambiente, de la historia que se ha vivido o que han vivido los campesinos y las zonas más apartadas. Estamos trabajando con tres colectivos, que sería Zona Roja, Caldera Gráfica Crew y también con los compañeros de Experte Colectivo, que ellos son de Bogotá. Para este trabajo se utilizan artistas y técnicas variadas. Este trabajo de estudiantes y artistas busca crear entornos más agradables para los visitantes al centro de la ciudad. Se espera que estos trabajos queden concluidos en pocos días para ver convertida a esta institución educativa en una verdadera obra de arte. Desde Florencia, en el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. Los comedores comunitarios de Ibagué, que benefician a personas de todas las edades, cuentan ahora con menú diseñado por profesionales, quienes hacen seguimiento nutricional a los beneficiarios. Este es un informe de Fernando González. Los comedores se han convertido en una importante ayuda para las familias ibaguereñas, que encuentran este beneficio con un respiro económico y un alimento integral y balanceado. Se les entrega a nuestros adultos mayores, hace parte de una tabla de una dieta que sigue y supervisa una nutricionista nuestra de la Secretaría. Y tenemos también una ración diferenciada para niños entre 4 y 11 años y niños entre 11 y 17 años, como les decía, todo cumpliendo con estándares. Muy bien y muy elegante y muy bien atendido, me siento aquí en el comedor del barrio industrial. Una comida caliente y balanceada es entregada a más de 8.500 personas, entre niños y adultos mayores en la capital del Tolima. No, tiene uno ya que hice por allá, conseguíse el almuercito, ya saben lo que tiene su almuercito, que cuenta con él. Y muy buena la comida, muy bien preparada, muy buena la atención de la doctora. 3.800 adultos mayores de 50 años en adelante reciben sus raciones balanceadas todos los días, de lunes a viernes, en los 99 comedores comunitarios que están habilitados en toda la capital del departamento del Tolima. Dependiendo la edad, así mismo reciben el balance nutricional que cada uno de ellos necesita. Yo recibo el almuerzo y me lo como en la casa, en vez de lo comparto, digamos, como algo al almuerzo y algo para la comida, porque la situación es crítica. Me tratan muy bien, me dan cariño, mis amistades y mis profesores son como mi familia para mí. Los favorecidos son personas mayores de 50 años que residen en diferentes sectores, no solamente urbanos, sino veredales de la capital tolimense. En el enlace 13 es momento de hacer una pausa, pero en minutos volvemos con todo lo que ocurre en nuestras regiones. La baja seguridad en las contraseñas para plataformas bancarias o redes sociales facilita la tarea de los delincuentes para cometer hurtos. En minutos les contamos cuáles son las claves más comunes. Y más adelante, mujeres boyacenses emprenden con tejidos en lana, una actividad que aprendieron en casa para mantener vivo el legado de los abuelos. Sin saberlo, esta labor se convirtió en su sustento. Estamos en el enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Continuamos en el enlace 13, el informativo que une nuestras regiones. Estudiantes de un colegio en Neiva desarrollaron un videojuego con el que se aprende a reciclar de una manera muy divertida. Este juego ha sido llevado a otras instituciones educativas para probarlo. El siguiente es un informe de Andrea Beltrán. Estudiantes del departamento de Alhuila crearon un videojuego con el fin de divertirse y aprender a cuidar el planeta. El videojuego está desarrollado por cuatro estudiantes. Aborda temas cruciales como el reciclaje, la creación de huertas escolares y el turismo sostenible. También uno de nuestros objetivos es que nuestros usuarios, mediante el juego, aprendan a reciclar, ya que cuando van a ríos o a una caminata turística suelen dejarlos desechables tirados. Los jóvenes presentaron dos videojuegos con los que esperan educar, haciendo hincapié en la importancia de prácticas ambientalmente responsables. Jugando y creando hábitos, el cual está desarrollado en la plataforma Scratch, por lo tanto mi videojuego es un juego en 2D. ¿Por qué la plataforma Scratch? Porque se buscó encontrar la manera de que el juego no fuera tan pesado y fuera offline pensando en los estudiantes de las zonas del campo. Nosotros primero tomamos unas figuras y pues ahí nos aparecen varias figuras. Y pues gracias a esas figuras nosotros vamos haciendo el diseño de cualquier lugar que queramos tomar para así poder hacer nuestro sitio turístico. El juego, jugando y creando hábitos, cumple con creces sus objetivos al enseñar a los niños a reciclar desde una temprana edad. El juego aborda temas como cuidado al medio ambiente, el reciclaje, además que promueve la inclusión al presentar personajes con capacidades diferentes. El segundo juego, Boscos Universe, se centra en la sensibilización ambiental a través de un enfoque turístico. Llevaron este trabajo pedagógico a la parte ya de sistemas de una forma diferente de educar a través de los videojuegos, pero videojuegos ambientales. Los jugadores exploran lugares representativos del departamento, aprendiendo la importancia de no arrojar residuos en entornos turísticos. Estos jóvenes no solamente promueven la educación ambiental, sino que también crearon nuevas formas divertidas de aprender. Desde la ciudad de Neiva Huila, informó Andrea Beltrán Cruz para Enlace 13. La baja seguridad en las contraseñas para plataformas bancarias o redes sociales facilitan la tarea de los delincuentes a la hora de cometer hurtos. Tenga en cuenta esta información que nos trae Wilson Vega para que sea más creativo con sus claves. Definitivamente nada que aprendemos. A pesar de los cada vez más frecuentes ataques a sistemas digitales, esos de los que escuchamos casi a diario en las noticias, las contraseñas inseguras siguen siendo la norma para millones de usuarios. Según un estudio de Norpass, la firma detrás del popular gestor de contraseñas, la falta de contraseñas seguras es un problema recurrente en más de 30 países de varios continentes que fueron analizados para este estudio, entre los que, de nuevo, lamentablemente Colombia no es la excepción. En colaboración con investigadores externos, los expertos analizaron las contraseñas de una base de datos de algo así como 6,6 teras. A diferencia de otros estudios, y esto es importante recalcarlo, estas no son contraseñas hipotéticamente inseguras, sino que ya fueron robadas por varios programas informáticos maliciosos y por ladrones de contraseñas detectados como Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azurut y Cripot. Los registros de malware no solo incluyen las contraseñas, sino además el sitio web de origen. Esto les permitió a los investigadores clasificar las contraseñas más populares por tipo de plataforma y compartir los resultados. Y luego la lista definitiva de las contraseñas se elaboró en colaboración con un equipo de expertos y de investigadores independientes especializado en incidentes de seguridad y ciberseguridad, que evaluó una base de datos de otros 4,3 teras extraídas de diversas fuentes de acceso público, incluidas las de la Dark Web. Entonces, a lo que vinimos, estas son las contraseñas más usadas en Colombia. Vergonzosamente, como en otras oportunidades, 123456 sigue siendo la contraseña más usada por los colombianos, a pesar de que a un hacker le toma menos de un segundo, ojo, menos de un segundo, dar con ella. En las bases de datos analizadas, este monumento a la inseguridad aparece más de 32 mil veces, pero también aparecen sus primas 1234567, 12345678, 123465789 y siga así. Así como las originales 111111 o 00000. Otros clásicos como Password, Admin y Admin123 también ocupan lugares prominentes, deberíamos decir vergonzosos, en este listado en el que aparecen por alguna razón los términos cuchilla y Santiago. Ni siquiera hablemos de la monstruosidad imperdonable que es esto, siete asteriscos seguidos. Hay algunos datos del estudio, en todo caso, que merecen ser resaltados. Por un lado, los amantes del streaming parecen ser las personas a las que menos les gustan las contraseñas, parece que las odiaran. En comparación con otros sitios web populares, la gente elige las credenciales más débiles justamente para proteger sus cuentas en esta categoría de plataformas, como Netflix o como Disney o como Amazon Prime. Los investigadores afirman que aunque cada vez es más difícil vulnerar las contraseñas debido a la rápida evolución de las tecnologías, los ataques de malware siguen considerándose una amenaza real, importante para la seguridad de las cuentas. La seguridad puede ser mejor, pero si su contraseña es 123456 no va a hacer ninguna diferencia. Y a propósito, y para terminar, 123456 ha demostrado ser la peor contraseña del mundo. A lo largo de este estudio, en países de todos los continentes, se clasificó como la contraseña más común cuatro de cada cinco veces. Resulta sorprendente que Password, contraseña en inglés, también figure como una de las más utilizadas. Hola, los invito a conocer las historias de las personas que con sus ideas hacen crecer la economía de nuestro país. Con el fin de mantener vivo el legado de los abuelos, varias mujeres en Boyacá emprenden con tejidos en lana, una actividad que aprendieron en casa y sin saberlo se convirtió en su sustento. La historia con Jorge Torres. Una joven campesina está emprendiendo con tejidos hechos en lana, arte que sobrevive gracias a las labores de las abuelas en los campos boyacenses y que pareciera no interesarle a las nuevas generaciones. Margarita Galindo es hija de campesinos boyacenses. Ella aprendió en el campo todo lo relacionado con el manejo de la lana, pero ve con preocupación como las nuevas generaciones, al parecer, no les atrae a aprender uno de los oficios más antiguos de Boyacá. Porque hay que empezar a motivarlos, a que ayuden a meter el oficio como un arte, como una, no que sea obligación. María Edis Vega es reconocida en Tunja como una de las emprendedoras con tejidos en lana de mayor trayectoria en la capital boyacense. Más de medio siglo en el oficio. Ella asegura que algunos jóvenes se le han acercado para que les enseñe a tejer. Han venido a tomar clases, a preguntarme cómo se teje tal cosa, si yo fui la que hice la exposición en el colegio de Boyacá. Sin embargo, y para fortuna de las abuelas que desde niñas se han dedicado a esta labor, sí hay mujeres jóvenes que aprendieron a tejer y que tomaron esta enseñanza para desarrollar un emprendimiento. Es el caso de Adriana Rojas, quien desde hace más de cinco años inició un pequeño negocio con artesanías hechas en lana. Bueno, mi producto principal y digamos el producto por el que más soy conocida son los muñecos tejidos en fibra natural de lana de oveja y tinturados con plantas, como este y como este. El relleno es biodegradable. Adriana ya está aprovechando que se acerca el mes de diciembre para desarrollar algunos productos en lana técnica crochet, en este caso lo que ya ha denominado un nacimiento. María, José y el niño Dios aspira a que en el mes de diciembre se logre vender de manera masiva este tipo de juguetes a los niños. Con este emprendimiento, Adriana logra recursos económicos para el sostenimiento de su familia y aunque asegura que no ha sido fácil, está convencida de que con el rescate de este arte es posible desarrollar un negocio productivo. Pero sí, en este momento es mi principal fuente de ingresos económicos y puedo decir que vivo con tranquilidad. Con Adriana hay más mujeres jóvenes campesinas que desde sus casas en el campo replican lo aprendido de sus madres y abuelas, no sólo para continuar con este legado campesino, sino también para lograr desarrollar un emprendimiento. En la ciudad de Tunja continuamente se están haciendo ferias con emprendedores, oportunidad que aprovechan los jóvenes para exhibir sus productos artesanales. Desde la capital boyacense informó Jorge Torres para Enlace 13. En Enlace 13 es momento de hacer una nueva pausa. En minutos regresamos con todo lo que ocurre en nuestras regiones. El municipio de Mosquera, muy cerca a Bogotá, celebra el festival Recrearte, con los mejores exponentes de las escuelas de formación artística y deportiva de varias poblaciones. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13, el informativo que une nuestras regiones. Y llega el momento de hacer una pausa en la información para conocer el consejo del día que nos lo trae Eber Arevalo. Queridos televidentes, un saludo muy especial en este día. Muchas personas me preguntan, Eber, ¿cómo puedo lograr mis metas? ¿Cómo puedo alcanzar mis sueños? ¿Cómo puedo ser feliz? Y el secreto es darle a los demás lo que esperas recibir de ellos. Escúchame, no hay persona más bendecida que aquella que decide bendecir a las personas que le rodean. Uno de los mayores obstáculos del crecimiento y la proyección es el egoísmo. Y es que cuando tú solo piensas en tu beneficio, en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, limitas tu capacidad para darle a otros y ahogas la oportunidad de recibir lo mejor de ellos. Uno de los más grandes cultivadores de maíz de los Estados Unidos contaba en una entrevista a CNN cuál era su secreto. Y él decía que él tomaba las mejores semillas de maíz de la cosecha y se las regalaba a sus vecinos. Porque cuando sus vecinos sembraban el mejor maíz, el mismo sistema de la naturaleza, hacía que los insectos llevaran entre sus pies las semillas, la esencia de las semillas, que traía lo mejor de los campos para sus propios cultivos. Y es que definitivamente, cuando tú te esfuerzas por hacer que las personas que te rodean estén bien, puedes tener la plena certeza que tú vas a estar bien, vas a ser feliz y vas a ser bendecido. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Chao, chao. El municipio de Mosquera, muy cerca a Bogotá, celebra por estos días el Festival Recrearte con exponentes de las escuelas de formación artística y deportiva, música, arte y cultura que hacen parte de esta fiesta. Daniela Luna nos cuenta. El arte, la cultura y la Navidad se fusionan en un evento extraordinario, haciendo el Festival Mosquera 1 Recrearte una experiencia inigualable, llena de música, teatro y diversas actividades en el campo de gigantes. Vamos a tener artistas variados, artistas de la talla de Jason Jiménez, Sergio Vargas, Giancarlo Centeno, los 50 de José Lito, los corredores de Majahual y una sorpresa para los retro, Recrearte Retro, que es Miguel Mateo y un espectáculo maravilloso que es la Batalla de los 80s con artistas reconocidos a nivel nacional. Mosquera se convierte en el epicentro de la escena cultural, sumergiéndose en un fascinante espectáculo de eventos artísticos, culturales y deportivos. Además de la participación de talentosos artistas nacionales e internacionales, prometiendo días inolvidables de creatividad y celebración. Aparte de eso vamos a tener stand-up comedy con el Primo Rojas, vamos a tener obras de teatro como para el centro y para adentro, y así diferentes actividades culturales y sobre todo talento local Mosquera 1 para que vivan y disfruten de una fiesta maravillosa. El 3 de diciembre el Festival Recrearte culminará al encender el mágico alumbrado navideño que caracteriza al municipio en el parque principal. No se pierda este evento extraordinario que se convierte en una celebración cargada de la esencia más auténtica de la Navidad. Y así termina esta emisión de Enlace 13, pero recuerde que usted puede ver todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube, Enlace 13. Lo invitamos también a escanear el código QR que aparece en la pantalla para que vea nuestras historias de WhatsApp. Suscríbase a las redes sociales del Canal 13 para que nos cuente qué sucede en su región. Y si quiere seguir nuestra señal en vivo lo puede hacer a través de la página web www.canal13.com.co y disfrutar de las mejores producciones. Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias!